Hola buenas, hoy empezamos un vídeo sin haber terminado el anterior, el motor todavía no está puesto pero espero que vosotros ya lo hayáis visto puesto, mientras espero que me lleguen algunas piezas del motor voy adelantando el trabajo con carrocería, en breve es en cuanto acabemos el motor, vosotros ya lo habréis visto terminado empezaré a preparar todo el exterior, lo primero es, ya me tienen el paragolpes trasero terminado en Castro Composites y voy a hacer un curso ahora sobre cómo reparar el delantero si no hice el trasero, porque hay gente que parece que le ha sentado mal que lo haya llevado a un sitio a que me lo hicieran es porque era un proyecto muy difícil de hacer y yo no sé nada sobre resina, sobre fibra de hecho hablando con los chicos de Castro Composites, con Pedro, que es el que me va a dar el curso, uno de los que me va a dar el curso hoy me decía que iba a usar una resina que era muy genérica y que bueno, para cada cosa como todo siempre hay materiales un poco más específicos que son mejores, más resistentes, sobre todo en paragolpes que van a llevar vibraciones, raqueteos, golpecillos y demás que si le pones por ejemplo masilla de carrocero y tienes un golpecito o con las vibraciones puede llegar a agrietar pero para eso existen materiales que son un poquito más caros, más específicos, pero que en un futuro no agrietan ya os había dicho que tenía muchas ganas de hacer el curso que dan ellos, los de Castro Composites aún lo comenté la semana pasada, estaba hablando con alguien sobre el tema de y si Youtube dejara de, no me parecería, os repito, muy descabellado el hacer un curso sobre fibra de carbono para empezar a vender productos de fibra de carbono, porque estoy viendo cosas en fibra de carbono que ya veréis en el coche y es un precio desorbitado por un cacho de fibra que tampoco es demasiado complicado hacer entonces no me importaría hacer en un futuro, no lo descarto del todo, hacer el curso que dan los de Castro Composites son cursos intensivos de una semana en los que te enseñan desde la mañana hasta la noche, en una semana todo lo referente a fibra de vidrio, fibra de carbono, aplicaciones y demás aparte de que bueno, Castro Composites es distribuidor de estos productos entonces todo lo que vamos a usar y todo lo que han usado en el paragolpes lo vais a tener en la descripción todo con especificaciones de que sirve para cada cosa y porque es mejor que un producto genérico por así decirlo. Nos vamos a Porriño, a Castro Composites y a ver que tal se da la mañana Este paragolpes estaba separado en dos, con doble componente, ahora nos explicará Pedro y todas las reparaciones que se le han hecho, bueno, nos los va a intentar explicar de una manera sencilla y con todos los pasos que hizo Pieza de fibra de vidrio, pieza de plástico, vale, toda esta parte de aquí para arriba es de plástico estaba abierta totalmente y lo que estaba era atornillada o remachada directamente todo por aquí lo que se hizo fue lijar todo lo que es la superficie entre los plásticos y la fibra llevaba un adhesivo que es el Crestabon PP04 que es específico ya para estos plásticos que pega sin ningún problema plástico y resina y se le metió con una resina epoxi y unos tejidos, se unió todo lo que es la superficie se remendó cuatro agujeros que tenía por ahí y se metió esta parte toda nueva que estaba mucho más pegada y recortada toda y bueno, se le hicieron los orificios nuevos y se rehicieron todos igual que sujetar todos los perfiles de aluminio que tiene o de hierro que tiene por el otro lado lo que se hizo fue remendar impactos que tenía en el poliéster todo por aquí estaba deshecho, toda esta parte esto tenía mazacotes de masilla, de carrocero y se pusieron los orificios ahí ya nuevos por la parte de aquí que es la unión del plástico con la fibra también se le comió prácticamente a todo y se unió con unos tejidos y resina epoxi también el acabado final ya se hizo todo con masilla epoxi y unos aparejos de epoxi esto se recortó todo de la otra defensa hasta aquí esto se rehizo nuevo y esta parte también se rehizo toda nueva y después el orificio este, esta parte estaba aquí y se cortó de aquí y se metió para este lado este es un impacto todo las grietas estas que se ven por aquí, eso todo hay que levantarlo si, en teoría tendríamos que coger, lijar todo lo que es la superficie y después rehacerla todo donde haya estos tipos estallados si, pero este estallado por ejemplo, esto es de un impacto y aquí igual, ves esto, esto lo que tenemos es, imagínate, tú tienes lo que es el laminado entonces lo que tenemos es una grieta que está por todo lo que es la superficie de arriba abajo primero vamos a comer esto más o menos con un chaflán vamos a coger fibra y vamos a ir rehaciendo todo de abajo arriba hasta dejarlo un poquito incluso levantado para que después coger, lijar y eliminar toda esta parte y que nos quede ya derecho pero ya tendríamos rehecho todo lo que es el laminado correcto una vez que llegamos a este punto, vamos por el otro lado y le comemos en chaflán por la parte baja de nuevo, eliminamos ya esta otra grieta que tenemos y vamos haciendo lo mismo que la parte de arriba tenemos toda esta parte nueva pero está perfectamente unido por estos dos picos que se interseccionan perfectamente en la fibra vieja y eso es lo que vamos a hacer aquí, aquí, aquí y por ejemplo si está toda estallada, cada esquina que hay, cada borde y después las vibraciones, estas por ejemplo si es de un golpe pero realmente es más por las vibraciones las micro vibraciones que tiene el coche al circular en carretera las esquinas tipo así, esto cómo se solucionaría, cómo se repararía, también bajando de la misma forma, rellenando está reventada completamente, le coges, le pegas con cuatro puntos de lotite y le pones una cinta y trabajas por el otro lado, una vez que termines el otro lado, vienes por aquí y eliminas toda la parte de arriba y terminas con la parte de arriba pues lo que vamos a hacer ahora, me van a enseñar a reparar esto, que es una de las partes más complicadas que tiene el paragolpes lo que veíais que decía ahora Pedro, tenemos que ponerle el octite, una cinta, repararlo por la parte de abajo y una vez que esté reforzado por la parte de abajo, quitar la cinta, comer y reparar por la parte de arriba vamos a enseñarme cómo reparar esto con los materiales que va a necesitar tanto en el paragolpes trasero como en el delantero, los tendréis todos en la descripción y bueno, vamos a aprender un poquito sobre fibra, que la verdad es que nunca nadie enseña este tipo de cosas vamos a empezar con esto, la pieza está fastidiada totalmente metemos un poco de activador ya está hasta fija tú imagínate, si nosotros quisiéramos tapar por aquí lo que haríamos ahora sería esto, así, tensado entonces ya tendríamos una pared y lo que vamos a hacer, de todas maneras, por estos agujeros y demás, que no nos salga la resina ves toda esta parte blanca sí vale, pues la ruptura viene hasta aquí abajo entonces vamos a sanear toda esta parte de aquí para hacer el laminado y hacer el rebaje para meterle el laminado ahora ya está toda preparada para poder echar la resina y las fibras por encima, ¿no? sí, exacto este es un mat de 150 gr por metro cuadrado es finito y se amolda bastante bien esto tenemos gramajes de hasta 600 gr por metro cuadrado lo más normal es meter un 300 o un 450 un 450 estamos hablando de un milímetro de espesor en este caso yo prefiero meter más capas y menos grosor para que se amolde mejor y tenga más contenido en fibra esto consume dos veces y medio su peso en resina un mat como es este de 150 gramos estamos hablando de 450 gramos de resina más o menos el metro cuadrado este es el velo de superficie o velo químico le llaman esto es cuando nosotros queremos meter una capa rica en resina esto pesa 30 gramos metro cuadrado y esto lo que va a hacer es que se chupe 10 veces su peso en resina entonces lo que va a hacer es que cree una capa muy rica en resina en ese punto en este caso yo en las reparaciones procuro siempre meter vinilester la vinilester lo que hace es que tenga mejores propiedades de agarre después vamos a coger un tejido un tafetán son 125 gramos es muy finito pero aquí esto ya tenemos resistencia por mucho que tiremos no va a partir es como si fuera una venda y esto va a quedar en medio de el velo el tejido y después el mar y todas las combinaciones y va a quedar así fuerte esta es una parte que nosotros realmente es donde tenemos que sujetar el paragolpes como no lo pongamos fuerte va a reventar porque tiene que soportar todo lo del coche quiero que se enlace perfectamente por eso lo deshilate vale vamos a meterle tres tejidos de 150 estos son 125 gramos vamos a meterle tres capitas y vamos a meterle dos capitas de velo si nosotros ponemos a sumar todo en teoría tendríamos aquí un milímetro o uno y medio y con uno y medio que pongamos por cada lado es más que suficiente esta es una resina vinilester tiene otro diluyente que no es el estireno y demás y tiene muy poquita contracción esta tiene una adherencia brutal vamos a coger 150 gramos y aquí tenemos el carbonizado le vamos a meter un 2% un 2% vendrían siendo 3 gramos ves ahí que tenemos los 3 gramos ponerle de menos es no reaccionar el producto ponerlo de más es plastificar la resina en este caso esta resina si tuviéramos 23 grados serían sobre 20 minutos antes de nada lo que vamos a hacer es mojar la superficie con la resina vamos a empezar con el velito porque porque queremos una capa rica en resina y aquí sí que picoteamos no vamos de un lado para el otro porque si no si te fijas arrastramos el material ahora lo que vamos a hacer primero vamos a reforzar esta parte ahora vamos a meter el mar 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 no por meterle más resina nos va a ir mejor vale o sea tenemos que ir siempre a lo justo de arriba esta resina a mí no me gusta que me quede así porque queda así una vez que se mancha y demás queda como esto entonces tú fíjate si yo le meto un velo de superficie por encima por ejemplo fíjate el acabado que me va a quedar y aparte de hacer la reparación a mí lo que me gusta es que quede bien tanto por un lado como por el otro lo que acabáis de ver es el resumen de cómo sería la reparación de un paragolpes básicamente cubrir para que no salga por la parte de abajo la resina por la parte de atrás limpiar toda la zona rebajar un poquito y luego sería rellenar con diferentes tipos de composición para que tenga una mayor rigidez y ahora dejar secar bueno como estamos aquí en el curso pues le han puesto una lámpara pero si no tardaría una hora a poquito más de una hora en secar y entonces ya podríamos empezar con la parte de atrás y Gracias por ver el video. 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 Justo antes de empezar me acaban de llegar dos paquetes que creo que son muy importantes para el proyecto. No los vamos a usar ahora, pero sí que los vamos a usar en unas semanas. Por una de las cosas creo que esta es algo que me preguntáis mucho. En plan de Cris, ¿le vas a hacer esto? Pues ya veréis ahora lo que tenía en mente. Por aquí tenemos... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por aquí tenemos pinzas de freno de Evo. Las veo extremadamente grandes. Esto me entra en las llantas. Debería entrar, pero no lo sé. Segunda, una de las traseras. Y por aquí la segunda trasera. Y el otro paquete me trae la suspensión. Aquí tenemos suspensión por un lado. Segunda, por si preguntáis, es una DGR. Y esta es la otra. Necesita a mí muy cariño porque la veo un pelín oxidado, pero no sé hasta qué punto esto se puede pintar o repintar. Yo imagino que sí, porque esto yo imagino que será pintura en polvo. No lo sé. Preguntaré, pero aquí tenemos suspensión roscada regulable en altura y en dureza y pinzas de freno Brembo. Creo que está bastante bien, ¿no? Poco a poco. Aún me falta discos de freno y muchas otras cosas. Así que, nuevamente, en la descripción os voy a dejar el enlace del Whatabop de Roberto por si le queréis preguntar cosas. Se está deshaciendo de un eclipse que tenía, como veis, bastante preparado. Así que, nada, Roberto, muchísimas gracias por todo y a la espera de recibir más paquetes tuyos. Dos mil años más tarde. He tardado unas 10 horas en lijar todas las capas que tenía porque, además, pues ya veis que lo he lijado por prácticamente todas las partes. Me queda alguna esquinita que eso ya le daré a mano una vez que vayamos a aparejar o vayamos a rellenar todos estos poros porque, si os fijáis, hay poros muy grandes por muchas partes o por prácticamente todo el paragolpes. Primero lo que vamos a hacer es reparar todas las roturas que tiene. Si veis que adelante lo he rascado ha sido a propósito porque aquí lleva el emblema. En la película también lleva el emblema. Tengo que ver cómo hacer porque creo que voy a rebajar un poco. Voy a poner masilla además y voy a intentar hacer el emblema a mano. Imprimirlo y, no sé, veré cómo hacer. Si veo que me queda mal o no me queda como yo pensaba, pues lo lijo todo y lo dejo tal y como estaba, alisado. Pero bueno, eso es un proyecto cuando acabemos de reparar todo. ¿Veis los agujeros que hay? Es que hay agujeros que son enormes, unos poros que me cago en la leche. Y ya os digo, unas 10 horitas lijando. He gastado todas estas lijas, lijas de 80. Así que os podéis imaginar la cantidad de esfuerzo que tuve que hacer. Estoy reventado. Empecé con esta máscara. Al día siguiente de usar esta máscara me dolían los ojos que metía miedo. Así que seguí con esta máscara. No me acordaba que lijar implicaba dolor de ojos. Así que utilizar este tipo de máscaras. Vamos a utilizar una radial. Vamos a desbastar por dentro, porque vamos a empezar reparando esta rotura. Vamos a desbastar por dentro. Vamos a, con un hilo, cerrarlo un poquito porque tiene que cerrar como un centímetro. Porque estuve haciendo cuentas, midiendo el paragolpes y demás. Y tiene que estar a unos 77 entrepuntas. Y ya que estamos, pues vamos a rellenar también esta esquina de aquí hasta aquí. Vamos a intentar reparar todo lo que es esta esquina de un tirón, porque prácticamente esto es fácil. Y luego nos vamos a venir a este lado. Vamos a quitar la chapa, porque en este lado no he quitado la chapa. En ese sí lo he hecho mal. Tenía que haberle dejado la chapa para tener un poquito de refuerzo. Entonces luego quitaremos esta chapa y repararemos esta esquina. Y luego ya nos iremos con las puntas. Pero las puntas tendremos que recortar, porque ya os había dicho que vamos a dejar el paso de rueda como en las réplicas. O sea, todo que quede a paño. Así que radial, máscara, lijar, productos de Castro Composites, que lo tengo todo ahí. Preparamos productos, restauramos y así de fácil parece. Así que vamos a darle. Lo bueno de Castro Composites es que si les llamas te explican todo, aunque sea 25 veces, como las personas que no sabemos como yo, pues nos viene genial. Así que ahora sí que está todo más claro. Esta es la imprimación final, es decir, lo que se le da al final de todo con el endurecedor. Y este es, por si lo quiero aplicar a pistola, el diluyente. Esto es para el final de todo. Esto es la masilla azul que Pedro le añadió al final, antes de la imprimación, para rehacer formas que no debería de agrietar como sí que lo hace la de carrocero. Y luego tenemos la resina, es decir, el líquido que se le da a la fibra para endurecerla. La resina va con el catalizador a un 2%. Aquí tenemos el catalizador con el medidor de los gramos, que en este caso yo voy a hacer 150 gramos. Y para 150 gramos le añadiremos 3 gramos. Y luego tenemos los pinceles para dar la resina y el aireador para quitarle el aire a la fibra. Así que ahora sí que lo tengo todo un poquito más claro. Vamos a recortar trozos. Entonces le vamos a poner una capa de esto, dos capas de esto, es decir, vamos a ponerle una de esta, una de esta, una de esta, una de esta y por encima de esta le vamos a añadir una velo superficial. Y con eso deberíamos de endurecer la esquina. La teoría nos la sabemos, ¿no? Vale, pues vamos a la práctica. Lo siento, se me quedó sin batería. Es lo único que se me lió. Se me lió que se me quedó sin batería. El resto ha salido todo. Creo que bastante bien. ¿Es cierto que se podría quedar mejor? Podría, como siempre. Pero también, como siempre, llevo todo el proyecto diciendo lo mismo. Es mi primera vez con fibra. En mi vida había tocado fibra. Intenté reforzar todas las grietas e intenté reforzar esta zona de aquí. Y esta zona de aquí veré cómo rellenarla porque una vez que esto seque le tenemos que dar por el otro lado. Tanto por abajo como por la parte frontal. La parte de dentro de esto. Estaba completamente lleno de resina. Era un mazacote gigante. Yo creo que le sobró la resina al que hizo el paragolpes y directamente volcó aquí el vaso y dijo toma por saco. Ya está. Y estaba lleno y me costó un montón rellenar. Por eso veis que me he pasado en alguna zona. Esta zona por dentro está lista. Esta zona que es lo que acabamos de reparar por fuera ya la tengo preparada para darle. Entonces le vamos a dar un refuerzo un poquito más en la parte exterior porque le comí en el exterior. Sobre todo en esta zona de aquí que estaba bastante asillado que ya estoy en la zona nueva que es lo que decía Pedro que había que hacer. De hecho incluso aquí me pasa un poquito. También he desbastado por aquí para reforzar por aquí bastante. Y bueno y en esta zona de aquí también vamos a desbastar. Voy a quitar este hilo que me acabo de fijar ahora. Es que con la máscara no veo nada gente. Listo. Ya no hay hilo. Entonces ahora sí. Ahora y miércoles. Me estoy dando cuenta. No toquéis la resina sin guantes. Esto va más rápido de lo que parece. Pensé que igual me iba a llevar más trabajo pero no. Hay que ir con calma todos los pasos. Pero sinceramente me parece bastante sencillo. Vamos a ver cómo queda al final. Bueno pues segunda parte reparada. Como veis la primera capa está bien yo creo. Si es cierto que le di bastante. Porque hay un agujero muy grande. Porque eso volvemos a lo mismo de antes. Va a rozar mucho en los resaltos de las carreteras. En los resaltos del paso de cebra. Entonces quiero que esté muy muy fuerte. No sé si le di cuatro capas de mat 150 más otras tres de tela. Más la de abajo y la de arriba de velo superficial. Entonces creo que va a estar bastante reforzado. También le di aquí arriba. Porque aquí arriba tenía un roto justo en esa esquina. Entonces como estaba yo ya ahí en un fire. Pues dije yo pues mira le pongo ahí. Y ya queda esa esquina reparada. Al día siguiente. Hoy básicamente llevo toda la mañana sacando medidas. Porque antes de seguir reforzándolo. Por ejemplo tengo que modificar toda esta parte de arriba. Tengo que modificar un par de piezas de la parte de abajo. He hecho un agujero en la esquina de allá. Ya para quitar un poco de tensión. Este paragolpes estaba muy abierto. Y llevarlo al sitio me ha costado que he tenido que coger un cable. Para darle la misma medida que este. Cogí un plomo. Cogí una cuerda. Saqué las marcas. Las puse en el suelo. Y he medido un poquito las dimensiones. Desde el tornillo central hasta el tornillo lateral. De los dos. A ver si más o menos estaba cuadrado. Las distancias de arriba. La distancia del de abajo. Bueno sacar un poco metidas. Y hacer los agujeros pertinentes. También he hecho el molde de este. Para ver en qué posición iban los tornillos. Donde tengo que hacer los agujeros. Y en qué parte tengo que cortar. Bueno estoy lleno de pintura. En qué parte tengo que cortar para hacer la medida. En esta zona de aquí. Tengo que modificar un montón. Porque primero tengo que cortar. Porque esta parte de aquí sobra. Esta línea de aquí. Si os fijáis hay una línea más blanca. En esta zona de ahí. Esa línea blanca. Y esa línea azul. Pues esto más o menos cuadra con. La línea exterior. Y la línea interior. Hasta que no me llegue el capó. No puedo ver si tiene esta forma. Si cuando yo ponga el capó. Va a quedar en plano. Pero yo creo que sí. Que va a tener este plano inclinado. Plano recto. Y plano hacia abajo. Entonces igual hay que hacerle los ángulos. Eso en un momento dado. Masilla. Y se le da la forma con la masilla. Vamos. Que si alguien se creía. Que el paragolpes delantero. Iba a ser más fácil. No lo es. Me he planteado el comprar el de plástico. Pero iba a ser lo mismo. Había que modificar. De hecho Borja. El de Búa. Ya me había dicho en su momento. Christopher no te preocupes. Vas a tener que modificar. Mucho. El paragolpes delantero. Y la verdad. No me disgusta. Lo estoy haciendo con tranquilidad. Con calma. Y la verdad. Me gusta este tipo de cosas. De todo al milímetro y demás. Para eso soy demasiado perfeccionista. Así que. Vamos a ponernos con eso. Y luego seguimos reparando. Ya están atornillados. Los paragolpes. Ya hice los agujeros. Tanto los cinco de la parte de arriba. Que como veis. El rebaje que le hicimos. Le ha quedado bastante bien. En general. Tengo que bajar un poquito más este. Pero en general. Creo que queda bastante bien. Aún así. Eso lo tenemos que amasillar. Para alisarlo bien. En esta zona de aquí. Hay que cortar. Quitar esta esquina. Y esto. Tendremos que luego. Hacerle la forma por detrás. Para reforzarla un poquito. En el otro lado. Más de lo mismo. Tengo que sacar. Esta línea. Y venir con esta línea. Todo hasta aquí abajo. Esto sobra un poquito. Esto. Lijaré después. Para que quede un poquito más plano. Porque. Si os fijáis. De plano. Tiene poco. Arriba. Si que está plano. Pero abajo. Si que está como. Inclinado. Lógicamente. Luego. Acabar de reparar el paragolpes. Que aún nos faltan muchas cosas. Por reparar. Y todavía. Tenemos que quitar. El borde. De la barra. De protección. Que va por ahí. Por detrás. Tres días después. Llevo todo el fin de semana. Adelantando trabajo. Lo que os comenté. Iba a hacer lo mismo. De la fibra. Pero en muchas partes. Y muchas zonas. Y se iba a volver muy monótono. El vídeo. Entonces. He adelantado muchas cosas. Que se iban a hacer repetitivas. Y que tampoco quería aburriros. Reparé aquí. Aquí. Reparé aquí abajo. Reparé por aquí abajo. Reparé aquí. Reparé el paso de rueda. Y en el otro lado. Pues más de lo mismo. He reparado. Pues muchas zonas. Que quizás no estaban tan reforzadas. He intentado reforzar. Y también. He hecho un molde. He cogido. Del otro paragolpes. La forma. Le he puesto al otro paragolpes. Cinta de aluminio. Le he puesto resina por encima. He dejado secar un poquito. No del todo. He sacado el molde. Antes de que se agarrara totalmente. Al otro paragolpes. Y lo he puesto aquí. Lo he taladrado. A la misma medida. Que debería estar. Para poder. Ponerle la resina por detrás. Sin que perdiera la forma. Y ahí tenéis. Ya la forma. Porque estaba demasiado estropeado. La otra parte. Estaba demasiado estropeada. Y ahora. Creo que está mucho mejor. Va a quedar ahí. Perfecta. Esa zona de la parte superior. Y como siempre. Hay que guiarse de fotos. Para sacar líneas. Formas. Y todo. Lo del paragolpes. Para intentar. Que quede. Bien. Y en esa zona. De ahí. En esa esquina. En el paso de rueda. He intentado dejar. El mismo saliente. Un poquito. Hacia afuera. Porque va un pelín. Hacia afuera. No demasiado. De todas formas. Aún hay que. Acabar. Lijar. Aparejar. Y primar. Enmasillar. Las zonas. En las que. Haya que. Hacerle la forma. Así que. Tranquilos. Lo estáis viendo. Un bruto. Más adelante. Lo veremos mejor. Esto hay que lijarlo. Porque va un pelín. Me he pasado. Dándole material aquí. Hay que darle la forma. O sea. La. Principal. Forma. Ya se la estoy dando. Y el paso de rueda. También. Hay que lijar un poquito aquí. Porque aquí. Me he pasado un poquito. Pero. El paso de rueda. Más o menos. Estaría. Con su forma. Inicial. Que vamos a hacer ahora. Pues. Si os fijáis. Debajo. Del faro. Está. Perdida la forma. Es decir. Está un poquito deformado. Si veis. Que en la parte de atrás. Hay una espuma azul. Eso es espuma de poliuretano. Vamos a recortar un trocito. Vamos a ponérsela. En la parte de abajo. Voy a hacerle la forma. Lijándola. Y una vez. Que tengamos la forma. En esa zona. Debajo del faro. Le damos con una capa superficial. De resina. Para dejar la forma. Perfectamente. Recta. Que a mí. Es algo que no me gusta. Que los faros. Hagan así. Por debajo. Me parece súper feo. Yo lo que quiero. Es que quede totalmente recto. Algunos centímetros. Más tarde. Llevo alineando faros. Tres horas. Porque lógicamente. Si me voy a poner. A retocar. La zona inferior. De los faros. Los tenía que dejar. Ya prácticamente listos. Que del peso. Me tira de la aleta para abajo. O sea. Del peso. Del paragolpes. Me tira. De la aleta para abajo. Así que nada. Tendré que tener en cuenta esto. La estoy liando parda. Pero. Creo que está quedando bien. No sois los únicos. Que tenéis dudas. Tengo muchas dudas. Cada dos por tres. Me pasa por la cabeza. El comprar. El kit de plástico. Y ya está. Pero. Es un reto. Y me gusta aprender. Y me gusta probar cosas nuevas. Y hacer cosas nuevas. ¿No? Ese es el borde que quiero. El perfil que quiero. Por ahí está más o menos todo. Lógicamente. Esto ahora lo vamos a pegar con resina al paragolpes. Y luego lo lijaremos para darle forma. O sea. En algunas zonas. Está un poquito levantado. Pero no os preocupéis. Porque eso lo vamos a lijar en cuanto. En cuanto se pegue. Para dejarlo todo. Totalmente plano. Y aún así tenemos que rebajar. Medio milímetro. Un milímetro más. Para que entre la poca capa de fibra que le vamos a poner. Así que ahora. Sacaremos el paragolpes. Pegaremos esto. Y lo lijaremos. Repito. No soy los únicos que tenéis dudas con el paragolpes. Eh. Si veo que no me gusta. Compro el de plástico. Y ya está. Pero vamos a probar. Vamos a darle una oportunidad. Y también por aprender. ¿No? No. Al final he comprado el de plástico. Llevo una semana y media mirando para el paragolpes. Lijándolo. Viendo sus formas. Tocándolo. Reparándolo. Modificándolo. Pero siempre veía esas líneas. Siempre veía que estaba torcido. Que no cuadraba. Que estaba descompensado. ¿A qué me refiero? Si lo veis de frente. Está torcido. La barra central. Que es esa que tenéis en el medio. Las líneas no cuadran. Si lo veis desde arriba. Las puntas no cuadran. ¿Vale? Está torcido en ese aspecto. Está torcido en esta zona de aquí. O sea. Este tamaño. Sería el que tendría que tener. Desde el paragolpes hasta el faro. Y aquí. Lo tendríamos así. Vale. Esto es porque ayer le eché resina. Y la resina al final. No sé. Da igual. No quiero pensar en ello. La cuestión es que está torcido. Por cierto. Mirad lo que tenemos por ahí. La decisión final la he tomado por un comentario. Que me enviaron un mensaje por Instagram. Y me dijeron. Cris. Aunque te esfuerces. El 100% en ese paragolpes. Si le inviertas el 100%. No lo vas a dejar al 100%. Y este coche se merece un paragolpes al 100%. Con todas las líneas rectas. Y todo perfecto. Es un coche que vais a ver miles de personas. Porque lo intentaré llevar a ciertos sitios. Y no quiero que algo tan importante como el paragolpes delantero. Quede descuadrado o descompensado. Lo podría llegar a arreglar. Lo descuadrado no del todo. Porque por ejemplo la entrada de aire no podría arreglarla de ninguna forma. Y os repito. Estamos aquí para aprender. Ayer hemos aprendido a modificar y a arreglar la fibra. No nos viene mal. Porque también la vamos a usar para el techo. El techo tenemos que hacerle una tapa en la parte intermedia. Y hemos visto como es un paragolpes de fibra. De todas formas. También aprenderemos cuando llegue el de plástico. Como es en diferencia al de fibra. Y la cuestión es aprender. No dejaré de repetir. Este proyecto estamos para aprender. Tema aparte. Ya tengo los asientos. Ayer los fui a buscar. Y 100% va retapizado. 100% nuevo. Todas las telas van a ir nuevas. Ya hablé con Borja. El de Búa. El que tiene una réplica como el mío. Pues él hace retapizados en su taller. Y hablé con él. Y vamos a retapizarlos. 100% nuevas telas en todo. Porque lógicamente no podemos tener dos telas diferentes. Y gastado como está. Si os fijáis que tengo por ahí una rueda. Es porque me falta la rueda derecha y una tapa. Entonces estoy buscando una rueda y una tapa. Tengo las etiquetas originales. Por ahí. Esta está un poquito reventada. Pero se la voy a dejar reventada. Porque es la original. Y no quería asientos sin etiquetas. Cuidado con los asientos. Hay demasiadas réplicas. Y demasiadas cosas falsas. Que os las venden como si fueran originales. Y realmente no lo son. Ya tenemos asientos. Por cierto. El trasero ha quedado muy bien. Genial. De hecho. Me planteé cuando compré el delantero de plástico. Comprar el trasero. Pero creo que me gusta mucho cómo está este paragolpes. Como para comprar también el trasero. Tiene esta zona aquí bien hecha. Las líneas están bien. Cuadra bien. Es de fibra. Pero está bien reforzado. La parte de arriba es de plástico. Y las líneas cuadran bastante. Sí que hay zonas que tenemos que rellenar con masilla. Pues bueno. Porque la forma del paragolpes no termina de cuadrar. Pero bueno. Aún así tenemos que atornillarlo bien para llevarlo al sitio. Y son males menores. ¿No? Y luego tenemos que rellenarlo. Aquí. Aquí tenemos que levantar un poquito. Porque se ve demasiado al interior del faro. Pero ya os digo que en general el paragolpes trasero. Cuadra muy muy bien. La verdad que ahí Pedro ha hecho un trabajo excepcional. Solo lo tenemos que lijar. Porque ahora mismo está imprimado en bruto. Tenemos que lijarlo para lijar todas las imperfecciones. Y del trasero no nos tenemos que preocupar. Llevo una semana y media con el paragolpes. Y no veo avances. Así que necesito avances ya. En el próximo vídeo que lo empezaré mañana. Empezaré a lijar todo el exterior. Desmontar puertas. Llevarlas desmontadas al taller. Para que le hagan el alisado con masilla de estaño. También tengo que desmontar las pinzas de freno. Para llevarlas a pintar. Las pinzas de freno no van a ir en rojo. Van a ir en negro. No quiero que den el cante. Quiero que sean unas pinzas grandes. Bonitas. Pero tampoco quiero que sean súper llamativas. Así que van a ir en negro. Y esperemos empezar a ver un poco de avances. Para todos esos que estáis todos los días. Cris. Cuando abra vídeo. En Instagram. Estoy haciendo stories. Yo creo que todos los días. Y ahí vais viendo el avance. Y cuando voy a publicar vídeo. Y no. Así que si alguien quiere estar un poco más pendiente. En Instagram. Me tenéis prácticamente todos los días. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido todos. Tanto como yo. Que es lo importante. Repito. Muchas gracias a todos. Si le dais a me gusta. Comentéis o compartís. Os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.